Lo que nosotros estamos solicitando es que en esta villa de Recara, por lo menos sueldo digno para los empleados municipales, que hoy en día el sueldo de ellos es de 41, una FUD, que no es nada, y para el contratado le están pagando 10.000 pesos, 13.000 pesos, y en esta villa que es Recara no la alcanzan ni siquiera para alquiler, porque el alquiler está entre 20.000 pesos, un monoambiente, así que estamos pidiendo por lo menos 30.000 pesos para el contratado, y para los compañeros de planta, por lo menos que la suma de negros que están ahí cobrando hoy en día la pasen a básico para que puedan cobrar un poco más. A la vez estamos pidiendo el pase de planta por los compañeros contratados, que hoy en día son 76, pero en condiciones son 52, y le estamos pidiendo tan solo 20 pases de planta, y el intendente no nos quiere dar respuesta sobre nada. Hoy tuvimos una reunión, había convocado una reunión en la cual la suspendió, entonces le estaba faltando respeto, lo toma el tiempo, realmente están inguñando todo esto, y ayer pasó por acá por el corte, y dijo que sí, que lo iba a recibir, y resulta que no lo recibió, así que la gente se cansó, está cansada, y sobre todo porque no tiene que llevar a su casa, o sea, con 10.000 pesos, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Y son 76 compañeros de contratado, y 79 de planta permanente. Y no, imagínate, te estoy diciendo que una categoría FUD, que la FUD es la más alta, y estarán entre 50.000 pesos a 10.000 pesos, que cobra menos. Entonces, con años de servicio y antigüedad, suponete, hay compañeros que ya están por jubilarse, y cobran esos 50.000 pesos, pero ya con una categoría alta y con 30 años de servicio. O sea, si usted compañero que tiene 5 años de servicio, cobra 40.000 pesos, no cobra nada. Estoy hablando de plata permanente. Y el contratado, sí, para los amigos de ellos sí le han subido el sueldo, pero para los otros compañeros, maestranza, algún sector así, servicios generales, le pagan 10.000 pesos. Gente que ya está cansada de todo esto, y que dejen de mentir a este señor Hugo Olpe, que es el intendente, que dejen de mentir a la gente, porque esto hace 2 años que venimos reclamando.